Bueno chicos, una vez que ustedes exploren la página, exploren y estudien que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, por ejemplo si nos metemos acá a proteínas, pues vamos a ver que los contenidos cambian, ¿no? Y tenemos bastante allí que leer, entonces la idea es que podamos explorar, ojalá en compañía o si no ustedes allá en solitario puedan explorar cada uno de estos contenidos. Una vez que lo hagan, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, entonces ahí sí pasen a la actividad. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por supuesto debemos leer qué es lo que tenemos que hacer, dice, clasifica las siguientes propiedades de acuerdo a la biomolécula a la cual pertenecen. Coloca la ficha correspondiente, entonces tenemos acá por ejemplo unas fichas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿cierto? Miren estas fichas, si son movibles, se pueden colocar en cada una de estas. Vamos a dejarla ahí. Por supuesto acá tenemos esas propiedades, que es contractil, principal reserva energética, amortiguadores mecánicos, transmisión de la información hereditaria, transporte, bueno, tenemos como varias, ¿cierto? Varias propiedades y tenemos que clasificarlas, o más bien clasificarlas no. Tenemos que colocar, ¿cierto? Estas fichas de acuerdo a donde corresponda. Por supuesto abajo tenemos funciones, ¿cierto? Estas son funciones. Tenemos características, podemos meternos acá en características y miren que cambian. Tenemos por ejemplo unidad básica de los monosacáridos, o tenemos acá sus monómeros, se unen a través de enlaces glucócidos, glucocídicos. Y varias otras. Tenemos un ejemplo 1 y un ejemplo 2. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que empecemos por los ejemplos. ¿Listo? Empecemos por los ejemplos, que ustedes hagan el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Si los podemos hacer en clase lo haremos. Y su actividad, la actividad que ustedes deben entregar es en la parte de funciones y de características. Eso es lo que finalmente yo voy a terminar evaluando. Entonces, vamos a ver por ejemplo el ejemplo 1, valga la redundancia. Entonces, a ver. Dicen acá, almidón. Almidón. Primero que todo, ustedes deben saber qué es el almidón. Una vez que estudien las biomoléculas, podrán de pronto relacionarlo. El almidón, sí, el almidón es un gran carbohidrato. Es un oligosacárido. Es bastante grande. Entonces, el almidón es un carbohidrato. Entonces, yo no puedo colocar lípido. Si coloco lípido, miren lo que me pasa. No, el almidón se encuentra en algunos vegetales y funciona como fuente de energía. Entonces, no es, no son los lípidos. Esto lo podemos cerrar, sí. No es un lípido. Entonces, ¿qué es? Es un carbohidrato. Ah, correcto. El almidón es un carbohidrato que se encuentra en ciertos vegetales como la papa. Muy bien. Listo. Entonces, miren que allí, allí hemos acertado. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Ahí, por ejemplo, ya tenemos esa lista. A ver por acá. Ceras. La parte de ceras, por ejemplo, vamos a colocar lípidos. Y si colocamos lípidos, dice, muy bien, las ceras son lípidos, ta, 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 ta. Y nos dicen, pues, cerramos. Miren que nos queda marcada. Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? La idea es que ustedes, una vez que finalicen, que lo hagan y lo hagan bien, entonces, simplemente, toman un pantallazo, ¿cierto? Y me lo hacen llegar. Entonces, esa es como la síntesis de lo que ustedes deben realizar. ¿Listo, muchachos? Recuerden, me van a regalar funciones y características. O sea, dos pantallazos.